Vamos a hablar ahora sobre consumo porque ayer arrancó la Semana del Auténtico Helado Artesanal. Este producto que registra picos de 10 kilos per cápita de consumo anual. Esta actividad es organizada por AFADIA, que es la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. Bueno, a ver, participan 500 empresas, 500 heladerías que están ofreciendo toda la semana productos en promoción en distintas partes del país. Y vamos a hablar ahora con Héctor Eme, miembro de la Comisión Directiva. ¿Cómo se dice? AFADIA es, ¿no? Lo dije mal, perdón, Héctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustina. No, perfecto, lo dijiste bien. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar con nosotros. Invitamos a quienes nos están escuchando a sumarse al streaming, que lo tenemos ahí en vivo, a Héctor. Desde una heladería estás, ¿no, Héctor? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Estoy en una heladería en este momento. Todavía tranquila porque mañana es el día del caos. Eso te iba a decir. A ver, la semana arrancó ayer, pero ¿hasta cuándo se van a estar extendiendo todas las iniciativas en el marco de estas jornadas que están llevando adelante? Bueno, no. Digamos, el día más importante lo tenemos mañana, que es la noche de las heladerías. Viste que, como dijiste bien, hay más de 500 heladerías adheridas en todo el país, donde vamos a estar ofreciendo no solamente dos gustos nuevos para esta temporada, sino la promoción ya tan famosa del 2x1 en cuarto de kilo, ¿no? 2x1 en cuarto de kilo sería como el descuento así estrella, podríamos decir, de la noche de las heladerías mañana. Sí, claro. Sí, sí. Ya esta es la octava edición que hacemos. Y, bueno, nada. Tuvo tanto éxito y es tan esperada por los argentinos ya. Bueno, nos conviene seguir repitiéndola porque realmente es un lindo momento para nuestra clientela y para todo el que quiera salir a festejar y a tomar un rico helado. Héctor, y te pregunto, por fuera de este descuento puntual, ¿va a haber otras promociones o este sería como el descuento de la noche? Claro, bueno, esta es la opción que nosotros proponemos desde la asociación. Después cada heladería maneja su negocio como quiere. En todas las heladerías hay seguramente algún evento o ver música o algún artista. O sea, nos vestimos de gala para esperar un poco esa recepción de tanta gente que viene. Realmente se junta mucha, mucha gente porque la promoción es muy atractiva, ¿no? O sea, por supuesto que la gente no viene solamente por un cuarto. Muchos se llevan más de una opción. Obvio, aprovechan. Es como un dos por uno en kilo de helado, si querés, también. Héctor, y a ver, ¿cómo viene el consumo? Ahí dábamos unas cifras de 10 kilos per cápita. Yo creo que voy a estar encima. Pero, a ver, digo, ¿qué está pasando este año? Un año muy complejo para todo el consumo. Esto es algo de lo que hemos hablado a lo largo de todo este 2024 en este programa. Desde diferentes sectores y aristas a lo que respecta al consumo masivo. ¿Qué está pasando en el mundo de las heladerías? ¿Cayeron las ventas? ¿Cómo están ahora? Mirá, venimos realmente de un invierno de los más duros que yo recuerde. Yo tengo muchísimos años en el rubro, desde el 52, que se dedica a mi familia. Yo no soy todavía, soy un poco más joven. Pero este fue un invierno durísimo, no solamente en cuanto al clima, sino también en la parte económica de todo. Estamos hablando de 20%, 30% de venta menor, ¿no? A comparativo con otros años. Pero yo por lo menos en la cámara estamos percibiendo que hay una recuperación. Y, por supuesto, vamos de la mano también con el buen clima. Obvio. Este arranque del calorcito también empieza a ser un aliciente para que mucha gente empiece a consumir, ¿no? Totalmente. Creemos también que, bueno, vamos a tener una buena temporada. Eso te iba a preguntar. Nos va a ayudar un poquito. La expectativa es buena. O sea, podríamos decir que en el verano recuperarían niveles quizás ya de 2023. Vamos a dejar de lado lo que fue este año. O sea, volveríamos a... Yo tengo esa esperanza. Porque algunos indicadores nos van demostrando que, bueno, ya con el tiempo ya instalado y con la economía un poquito más estable, por supuesto que necesitamos que toda la gente recupere su poder exitivo, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, esperamos. Por supuesto, tenemos que ver que pase la temporada. Pero yo creo que, por lo menos, a base de buena temperatura, viste que el helado está muy atado al clima. Entonces, quizás lo que no tenemos todavía, digamos, acomodado, que sería la parte económica de la gente, quizás nos ayude un buen clima, que es lo que estamos esperando. Sí. Héctor, respecto del tema precios, vos decís que todavía sigue siendo un sector muy atado a la estacionalidad. Si bien, digo, en los últimos años desde la industria se han hecho esfuerzos para mantener un nivel de consumo más parejo durante todo el año, es evidente que las altas temperaturas ahí condicionan muy fuerte el negocio. Pero respecto del tema precios, ahora con una inflación, bueno, y justo se conoció el dato de octubre, un poco más estable y que se va empezando a desacelerar, ¿cómo están ustedes también, digo, ajustando el tema precios de cara al consumidor en función del aumento de costos de los insumos? Aumentaron muy fuerte, se mantuvieron. ¿Qué pasó con esta materia prima? Que mucha es importada, entiendo también que hay algunos ingredientes que se traen de afuera. Sí, por supuesto. Mirá, en este momento hay una cierta estabilidad, por supuesto que siempre uno tiene que terminar no aumentando, sino acomodando, ¿no? De alguna forma los precios a los costos. Pero estábamos ya en invierno, por ejemplo, estábamos aumentando de una vez por mes. Claro. Es una locura. O sea, era desconcertante, no sabíamos dónde estábamos parados en algunos momentos. Eso porque tenían aumentos de los costos, ¿o no? Totalmente, claro. Y eso que el dólar se mantenía parejo. O sea, venimos de algunas semanas en las que venimos teniendo un poco más planchado el dólar. Pero así todos los costos subieron. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, el invierno fue duro en todos sentidos. Ahora hay una cierta estabilidad. Lo que sí nos sigue aumentando mucho son los lácteos. Para nosotros el lácteo es fundamental. Y, bueno, nada, eso es el, digamos, lo que nos tiene inquietos, ¿no? Porque el lácteo aumenta todos los meses. Pero, bueno, como otras cosas no aumentan, el dólar está planchado, hay otros indicadores que hacen que ya no tengamos que estar tocando el precio cada rato. Ahí estamos viendo en pantalla, Héctor, la noche de las heladerías.com.ar. Ahí pueden ingresar y chequear la lista de estos 500 puntos de venta que contábamos. Van a estar adheridos mañana miércoles 13 de noviembre desde las 19 horas con diferentes descuentos, entre ellos este 2x1 en cuarto de kilo que nos anticipábamos. Así que, bueno, todos aquellos que estén pensando en tomarse un heladito, ya saben, mañana pueden ir a aprovechar alguna de las heladerías que tengan cerca que seguramente van a estar participando. Bueno, Héctor, te agradecemos un montón. Esperamos que tengan un súper evento que les ayude a atraccionar más público y que venga un mejor verano también por delante. Gracias. Muchísimas gracias y, bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Héctor. Y esperamos a la gente mañana a participar de la noche de las heladerías. Sí, mañana ya todos invitados, entonces, para poder ir a comprar ahí con descuento. Quedó hecha la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahí escuchábamos a Héctor, MED, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, hablando de la noche de las heladerías que va a tener lugar mañana miércoles desde las 19 horas, con 500 puntos de venta adheridos en distintas partes del país. Así que ya saben, pueden entrar al sitio web de la asociación, lanochedelasheladerías.com.ar y chequear todos los puntos de venta que van a estar participando, ir por su cuarto de kilo, bueno, con descuento ahí dos por uno y más promociones que van a encontrar. Nosotros ya seguimos, quedanse, que volvemos con más información.